Y hoy, a 40 años, ¿no es cierto?, todavía nuestra memoria está fresca, y contarles, ¿no es cierto?, en ese momento nosotros estábamos ya preparados, digamos, para que seamos convocados, ¿no? Lo que sí, un poco decirle a la gente, que nos agarró de sorpresa también porque no esperábamos tan rápido, pero bueno, a veces las circunstancias de las vidas nos llevan a estas situaciones, ¿no? Entonces nosotros nos incorporamos en aquel momento, el 2 de febrero, ¿no es cierto?, a la Armada Argentina, en mi caso, viajamos hasta Buenos Aires, a Puerto Belgrano, que todos sabemos que es una de las unidades, el puerto más importante de la Armada Argentina, y después de un periodo, ¿no es cierto?, muy corto, digamos, de instrucción, tuvimos que alistarnos en la fila de aquel buque, digamos, legendario, ¿no es cierto?, ya en la Armada, como es el crucero General del Grano. Junto a 1.093 hombres, tuvimos que embarcarnos y viajarnos, ¿no es cierto?, hacia el sur, porque ya todos estábamos enterados que el 2 de abril nuestras fuerzas armadas decidieron recuperar la isla para incorporar a la soberanía argentina, y tuvimos que viajar entonces en el buque hacia el sur. ¿Cuántos años tenía en ese momento el buque? Bueno, estábamos nosotros en ese tiempo, yo con 19 a 20 años, recién salido, digamos, de la escuela secundaria, ¿no?, y bueno, todos mis compañeros también, ¿no?, con la misma edad casi, así que tuvimos algunos con 18 años, ¿no?, viajar entonces y tener que pensar en esta situación, lo cual no sabíamos en principio, pero sí nos llamaba la atención el tiempo que nos habían convocado. Es así que en Puerto Verán nos recibimos un periodo de intrusión muy corto, ¿no es cierto?, para conocer todo lo que significa estar dentro de una fuerza militar, y bueno... ¿En qué consistía esa intrusión? Bueno, la intrusión consistía, ¿no es cierto?, bueno, en todos los movimientos que tiene que tener un militar, conocer, ¿no es cierto?, el manejo de algunos armamentos, ¿no? Y en el caso mío, ¿no es cierto?, después de un mes, de un mes y cinco días más o menos, nos llevaron a una escuela que está ahí en Puerto Verano, donde tuvimos que aprender también rápido el manejo de algunos aparatos que, bueno, ya estábamos, digamos, predestinados a ocupar, digamos, la fila, en este caso del crucero ARA General Verano, ¿no?, como aprender el manejo de sonares, radares y otros dispositivos, digamos, que tiene el buque para poder, ¿no es cierto?, tener un puesto de trabajo, yo pertenecía al departamento de operaciones, división Kilo, junto a otros compañeros, por supuesto, de acá, cujeños, que hoy tengo que nombrarlos, ¿no es cierto?, porque vaya el reconocimiento y la memoria para ellos, ¿no es cierto?, como Pedro Zarzoso, Roberto Búsqueda, que en este momento nos están mirando desde arriba ya, ¿no?, así que ellos fueron mis compañeros más inmediatos, ¿no?, y por supuesto un equipo de trabajo grande, ¿no es cierto?, donde, nos desempeñamos en el buque, así navegamos hacia el sur, y como toda la gente ya sabe, ¿no?, este, un 2 de mayo, ¿no es cierto?, tuvimos que enfrentarnos a las fuerzas enemigas, y en, realmente, en algunas cosas con muchas desventajas, pero, pero también, ¿no es cierto?, con mucho valor, con mucha, con mucha fortaleza, ¿no es cierto?, nuestros hombres se supieron poner a la altura, digamos, de esas circunstancias, estábamos viviendo una guerra, para nosotros fue muy fuerte, porque éramos muy jóvenes, y lo peor era que habíamos recibido poca instrucción, pero con esas ganas siempre, ¿no es cierto?, de, de querer defender nuestra tierra, hoy, eso es lo que nos hace sentir mucho orgullo. Bueno, ¿cómo fue ese día en el que, qué estabas, qué estabas haciendo en ese momento, en donde, bueno, un primer disparo por parte de un submarino, ocasiona, ¿no?, una falla dentro del, 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 del buque, bueno, para que en lo posterior, ya con un segundo disparo, se termine un día durísimo. Sí, mirá, ¿no?, yo, eh, eh, tuve la suerte de estar cumpliendo una guardia, digamos, porque cumplíamos guardias de cuatro horas, eh, en ese momento, porque recordemos que el 2 de mayo, ¿no es cierto?, cuando sufrimos el ataque, fue exactamente a las 16 horas, ¿no?, entonces era de día, eso nos favoreció a todo, digamos, pero, bueno, como vos decís, ¿no es cierto?, el buque, eh, recibió dos impactos que fueron claves, uno dio en la proa, y el otro, ¿no es cierto?, en la parte, de, de la popa, digamos, las tres cuartas partes, más o menos, así que lo dejó sin posibilidades de, de subsistencia, ¿eh?, así que fue todo rápido, eh, nuestro capitán, ¿no es cierto?, dio la orden inmediata de abandonar, porque el buque ya estaba muy, eh, escorriado, digamos, muy dañado, comenzó a entrar el, el agua, se prendió fuego, eh, las cosas comenzaron a explotar, las calderas, y algunas, eh, pertrechos también que el buque tenía, ¿no es cierto?, entonces, eh, fue, eh, un momento muy difícil, digamos, ¿no?, porque, eh, tardó exactamente una hora, era las 17 horas, y el buque desapareció, ¿no es cierto?, de la faz, nosotros hasta eso teníamos que abandonarlo, este, el buque, en una balsa, que, por ahí, conocemos ya, por las películas, ¿no es cierto?, balsas de salvamento, y así que, bueno, a mí me tocó, eh, abandonar en la balsa número 18, junto a un compañero, que también lo quiero mencionar, porque estábamos muy juntos, a Gumercito Condorí, que también pertenecía a la adoptación, Eugenio de Humahuaca, ¿no?, y, bueno, abandonamos en la balsa, 18 compañeros, estuvimos dos días, hay náufrago, ¿no?, este, a la driva, eh, sin comer ni tomar nada, porque no se podía hacer nada, y, bueno, ahí ya, eh, poco a poco nos íbamos congelando, y, bueno, el 4 de mayo, gracias a Dios, ¿no es cierto?, también en horas de la tarde, este, nos avistó el buque Bahía Paraíso, que en ese momento estaba cumpliendo, ¿no es cierto?, la misión de, de un buque hospital, así que, bueno, eh, no, nos salvaron, nos, no, nos sacaron del agua, este, estábamos muy mal, digamos, en malas condiciones ya, y, bueno, nos prestaron los primeros auxilios, y después nos llevaron a Ushuaia, y después volamos hasta Puerto Belgrano, ¿no es cierto?, donde nos dieron un permiso muy corto para visitar a nuestras familias, ¿no?, así que toda esta historia, digamos, ha marcado, digamos, nuestra vida, porque había un antes de Malvinas y un después de Malvinas para nosotros, y hoy, ¿no es cierto?, bueno, muchos de mis compañeros todavía están sufriendo, ¿no es cierto?, las secuelas de la guerra, porque hay cosas que no se juran nunca, ¿eh?, así que, bueno, de acá, de darle la fuerza necesaria a todos los familiares, y a todos los compañeros, ¿no es cierto?, que todavía están pasando estos momentos difíciles, y, bueno, hoy, pero también, ¿no es cierto?, con la misma fortaleza de ese tiempo, hoy recordando a 40 años, ¿no es cierto?, que hay que rendir, es justo este homenaje que vamos a hacer estos días, justamente mañana también vamos a participar del acto central acá en la Quiaca, ¿no es cierto?, donde vamos a estar haciendo el homenaje y rindiendo honores, ¿no es cierto?, a nuestros caídos en Malvinas. ¿Cuánto tiempo te ocupó recuperarte, no? No, a mí me llevó mucho tiempo, ¿no es cierto?, y en esto tengo que agradecer fundamentalmente a mi familia, ¿no?, que en ese tiempo mi mamá y mis hermanos me ayudaron muchísimo para superar, digamos, esa situación difícil, ¿no?, así que pasó mucho tiempo, te estoy hablando más o menos de un año y medio, ¿no es cierto?, dos años para recuperarme de lo básico, ¿no?, pero, por supuesto, algunas cosas todavía hoy lo estamos sufriendo, ¿no?, así que, bueno, vaya, esto también un saludo fraterno a toda mi familia y a todos los amigos, los compañeros, ¿no es cierto?, acá en la Quiaca, que me han ayudado, ¿no es cierto?, para salir de esta difícil situación. ¿Cuántos veteranos quedan en la Quiaca? Bueno, en este momento en la Quiaca somos quiaqueños, quiaqueños somos tres, ¿no?, y hay algunos fallecidos también y que, bueno, siempre tratamos de juntarnos, mañana algunos van a participar del acto, así que, bueno, estamos invitando también a los familiares, a todas las personas que se quieran acercar y que, por supuesto, ¿no?, hay una obligación moral, digamos, ¿no?, que queremos apelar entre la sociedad para que mañana nos acompañen y estemos todos presentes, ¿no es cierto?, todavía manteniendo viva esta causa, esta gesta, ¿no es cierto?, que fue patriótica en aquel tiempo y que a través de ahora ya a 40 años, ¿no es cierto?, queremos seguir nosotros porque este tema todavía no está cerrado del todo. Hoy por hoy, ¿cómo es tu vida?, ¿no?, y ¿qué significa realmente la Islas Malvinas para ustedes? No, para nosotros constituye todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, un orgullo tremendo para los veteranos, ¿no es cierto?, siempre con el compromiso presente, digamos, de seguir. Hoy, por supuesto, ya muchos de mis compañeros están pensando en una jubilación, digamos, ¿no?, estamos ahí, ¿no?, trabajando siempre. Yo soy docente, así que tenemos una doble responsabilidad, digamos, de llevar esta historia, de hacer conocer estos acontecimientos, ¿no es cierto?, a todas las generaciones que se vienen, ¿eh?, ellos jamás tienen que olvidar, ¿no es cierto?, que es un territorio que legítimamente nos pertenece, que legítimamente, ¿no es cierto?, lo hemos planteado ante todos los organismos internacionales, hoy está todo dicho, creo que nada más que hay un capricho, digamos, del otro lado, que no quiere devolver las Islas, ¿no?, pero nosotros vamos a seguir manteniendo presente esta causa, ¿no es cierto?, y creemos que toda la sociedad argentina, me parece a mí como argentino, tenemos que estar, ¿no es cierto?, al lado de nuestros veteranos, al lado de la gente, ¿no es cierto?, que todavía reclama, y va a seguir reclamando, hasta que esto tenga un feliz término para nuestro país. Olví de preguntarte, la bandera que está de fondo, la historia de esta bandera, ¿no?, con muchas firmas. Bueno, esta bandera, ¿no es cierto?, que la que están viendo ahora, representa y es un símbolo ya, ha recorrido muchos lugares, ha estado participando de aquella famosa caravana que hicimos justamente desde La Quiaca a Ushuaia, ¿no?, con un grupo de veteranos, porque queríamos reivindicar, queríamos malvinizar, queríamos que la gente conozca y vea, ¿no es cierto?, que hay, desde La Quiaca hasta Ushuaia, hubo gente, ¿no es cierto?, que ha comprometido, ¿no es cierto?, su participación en aquel tiempo, ha ofrendado su vida, mucho de nuestros compañeros, así que para nosotros, para mí esta bandera es emblemática ya.